En marcha las obras del proyecto Econexo en Cazorla, donde se van a comunicar tres zonas del municipio de forma accesible. Desde la estación de autobuses a través del Cristo Viejo, que con sus 16.000 metros cuadrados es el principal pulmón verde del casco urbano de Cazorla, se conectarán de forma accesible con el barrio de Profesor Lainez Alcalá y el Parque del Santo Cristo mediante un sistema de rampas, además de peatonalizar el camino hasta el Colegio Virgen de la Cabeza por espacios seguros, como ha destacado la concejala de urbanismo Ainoa Caravaca. La finalidad de esta obra es que se unan distintas zonas de nuestra localidad a través de itinerarios peatonales que sean seguros y accesibles para personas con movilidad reducida. En esto de unión va a ser uno de los pulmones principales de nuestro municipio, que es el Cristo Viejo, que tiene alrededor de unos 16.000 metros cuadrados y que va a ser el punto de conexión a distintos itinerarios. Y el objetivo principal es conseguir que haya mayor accesibilidad andando, que los niños puedan ir a pie al colegio y, sobre todo, que tengan mucha seguridad. Es fomentar una vida saludable y, bueno, gracias a estos itinerarios se va a conseguir. Han empezado, como bien has dicho ya, la obra y se han cortado el Paseo del Cristo, que solo podrán acceder los residentes y los garajes. La zona de la biblioteca no se podrá, estará prohibido estacionar y se usará como zona de cambio de sentido. Las obras que se ejecutarán en unos seis meses se enmarcan en el programa de regeneración del espacio público urbano PREPU de la Junta de Andalucía, un proyecto dotado con algo más de 252.000 euros, cofinanciado por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.